En la actualidad, de las 30 empresas que conforman el principal indicador bursátil de nuestro país, el IPSA, de 260 directores en total, solo 23 son mujeres, un número a todas luces muy bajo y preocupante. ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo podemos impulsar un mayor progreso en este tema tan relevante para nuestra sociedad? ¿Cómo ha evolucionado el liderazgo femenino en la lucha de igualdad de género, las dificultades que han debido sortear para alcanzar un lugar destacado de la sociedad? Este domingo en Sin Corbata por TVN y TVN.cl a las 8 y media. Es un tema que abordaremos en profundidad. Nos vemos. Chau, chau.